El gobernador Sergio Fajardo, como experto en estos temas de paz, como quiera que fue parte de la Comisión Facilitadora de Paz, también se refirió a la decisión de suspender los bombardeos. La consideró obviamente positiva, pero afirma que falta pedagogía para que a la gente se le cuente en las regiones cómo afecta esto la vida del país. Para el gobernador de Antioquía, los diálogos están viendo la luz al final del túnel. Esto no se hubiera podido dar si no es la fuerza pública colombiana, militares, policías, todos los que fueron allá en ejercicio, porque no son retirados, sino que están en ejercicio, estuvieron allá y después de que ellos estuvieron en esa negociación, se toman estas medidas, eso significa que la fuerza pública está unida alrededor de todo eso, y eso es muy importante. Pese a esto, insisten que la tarea está quedando a medias. Aquí está faltando, creo yo, algo que hemos señalado una y otra vez, una pedagogía para la paz. Cada acción, por qué fueron, fueron, volvieron y entonces la fuerza pública está comprometida. ¿Por qué es este avance? ¿Cuáles son las responsabilidades? Nos hace falta pedagogía para la paz, esa es mi opinión. ¿Y qué falta más región en la mesa de negociación? Que es una comisión, desde el punto de vista del mundo central, desde la perspectiva de Bogotá, y el combate y todo esto está en los territorios, y si no aparecen las voces, personas representativas de estas regiones, para que puedan aportar, yo creo que vamos cojos. Gracias.